Cuando piensan en estas vestiduras que tenía Lucifer, si se dan cuenta, dice de toda piedra precioso era tu vestidura. Entonces él se vestía de esta manera, él se vestía con estas piedras preciosas y con oro. Eran nueve piedras preciosas más el oro que él tenía con lo que él se vestía. Y esto representa el segundo punto de la estatura que hemos estado estudiando. Ya estudiamos la sabiduría corrupta, ahora estamos estudiando la belleza que tenía este ángel. Esta belleza que tenía estaba más que todo en sus vestiduras. Él era un ser de luz, se podría decir, por eso se llamaba Luzbel o Lucero. Y su vestidura estaba llena de estas piedras preciosas. Solo quiero que usen su imaginación para pensar cómo habrá sido este ser, cómo habrá sido su naturaleza. Al verlo lleno de luz, al verlo siendo un querubín con alas y todo lo demás. Y al verlo con estas piedras preciosas. Ok, entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque resulta ser que en Éxodo capítulo 39 se nos habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Y una de las ocho vestiduras que tenía el sumo sacerdote se llama el pectoral. Cuando lleguemos en estas lecciones a estudiar en el tabernáculo, lo vamos a ver detenidamente. Pero ocho vestiduras tenía el sumo sacerdote. Sí, los sacerdotes normales tenían cuatro, que eran los levitas, por así decirlo. Los sacerdotes comunes que llegaban hasta el lugar santo tenían ocho, perdón, cuatro vestiduras. Pero el sumo sacerdote tenía ocho vestiduras. Ok, y la Biblia nos enseña en Hebreos, en el libro de Hebreos, que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ok, ahora eso les habla que el Señor Jesucristo también tiene estas vestiduras. También tiene estas ocho vestiduras, incluida el pectoral. La semana pasada creo que lo estudiamos y lo di. Creo que les enseñé que las piedras que tenía el pectoral del sumo sacerdote están en Éxodo capítulo 39. Ahora, ¿cuántas piedras tenía el pectoral del sumo sacerdote? Tenía doce. Eran doce piedras. A diferencia de las piedras que tenía la vestidura de Lucifer, que son nueve. Estamos. Ahora, ¿qué son estas piedras? ¿Qué son estas piedras preciosas? Ahorita las vamos a empezar a estudiar. Y por eso les digo, esto va para largo, mis queridos hermanos. Tranquilos, yo he querido irme despacio y con ustedes todo lo que se pueda, porque la idea es aprender despacio y bien. Ok, estas piedras nos hablan de capacidades o nos hablan de naturaleza. Ok, las piedras nos hablan de capacidades o de naturaleza. Cada una de las piedras representa a una tribu de los hijos de Israel. Ok, cada una de las piedras representa a una tribu de los hijos de Israel. Ahora, déjenme mencionarles esto. ¿Por qué el sumo sacerdote, es decir, nuestro Señor Jesucristo, nos habla de qué dijiste, de capacidades y de... Sí, las piedras nos hablan de capacidades y de naturaleza. Ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar todo ese detalle. Ok. Vamos a irnos, si el Señor lo permite, piedra por piedra y naturaleza por naturaleza. Van a ver cada capacidad de esa piedra, cada naturaleza de esa piedra, la vamos a ir estudiando poco a poco. Sí, entonces miren esto. ¿Por qué el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, tiene estas piedras en el pectoral, tiene las piedras pegadas a su pecho, mis queridos hermanos? Bueno, hay mucho que hablar sobre eso. Ustedes ya saben sobre la estatura del hijo, la estatura espiritual del hijo en el tabernáculo. El pecho corresponde al altar del incienso y es donde está el corazón del Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso les habla, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo tiene cada piedra de cada tribu pegada a su pecho porque él es el intercesor de Israel, es el intercesor de su pueblo. Las tiene pegadas a su pecho porque es donde más cerca él las puede amar, donde él puede mostrarles más su amor. Entonces, si se dan cuenta, vean lo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo es. Porque Lucifer las tenía pegadas en su vestidura, dice, pero no las tenía pegadas en su pecho. ¿Sí? Pero el Señor Jesús las tiene pegadas en su pecho, las tiene adheridas a él y las tiene ahí para tenernos cerca de su corazón, para amarnos como nos ha amado siempre con amor eterno, para amarnos desde la eternidad. ¿Ven? Ahora, otra cosa más, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía doce piedras, el Señor Jesucristo las tiene todas, pero Lucifer solo tiene nueve. ¿Ok? Ahora, cuando piensan que Lucifer tiene solo nueve y doce el Señor Jesucristo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, que el Señor Jesucristo tiene el número doce, que significa gobierno. ¿Ok? Si quieren escribir eso, pueden apuntarlo. El número doce significa gobierno, significa poder gubernamental y significa totalidad o perfección de gobierno. Ya les dije, es el número de gobierno, el número de reino. ¿Sí? Número, significa poder gubernamental o poder para reinar, pueden ponerle también el sinónimo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí, mis queridos? Ahora, les voy a enseñar con un pequeño dibujito algo y voy a compartirles mi pantalla ahorita. Pero déjenme ver, solo estoy viendo que no se me olvida nada de lo que había apuntado para decirles respecto a esto. Ahora, el número doce les habla del número de gobierno. Ya les dije, ¿verdad? Eso significa que Lucifer nunca llegó a tener el poder gubernamental del Señor. Pudo llegar a tener todas las piedras preciosas que quieren, nueve exactamente. Pudo llegar a tener oro, pudo llegar a tener privilegios inmersidos, pudo llegar a tener privilegios de parte de Dios, pero nunca llegó a tener la estatura del Señor Jesucristo, ni por cerca. De hecho, lo que Dios nunca le dio fue esta estatura o este ámbito más alto de la cabeza. Ahorita se lo voy a demostrar. Nunca le dio el ámbito más alto de la cabeza del poder de gobierno o del poder para reinar que hay en el Señor Jesucristo. Por eso es que Lucifer odia tanto al Señor. Por eso es que odia tanto a sus hijos. ¿Me entienden? Porque nunca pudo gobernar, nunca pudo reinar, porque nunca tuvo estas piedras completas. En cambio, el Señor Jesucristo sí las tuvo todas. Amén. Bendito sea el Señor por eso, porque Él las tiene todas y porque Él gobierna y reina con poder por toda esta naturaleza que les decía. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla para enseñarles algo. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Este dibujito que tengo aquí, y voy a dar gracias públicamente que Jaime lo hizo hace mucho tiempo. No sé hace cuánto tiempo fue Jaime. Habrá sido unos cuatro o cinco años, tal vez. Cuando todavía teníamos los estudios aquí en mi casa. Entonces... ¿Sí? Ok. Entonces, vean esto. Este es el orden en el que el campamento de Israel estaba arreglado. Todo esto lo encuentran en Números capítulo 2. Ya se los he explicado. ¿Ok? Entonces, quiero que vean algo. Les voy a dar tiempo para que lo copien. Tranquilos. ¿Verdad? Este lado que está aquí, esto que está aquí, este es el norte. Este lado que está aquí es el sur. Este lado que está aquí es el este. Y este lado que está aquí es el oeste. ¿Ok? Posicionándonos en el tabernáculo de Moisés. Solo déjenme ver una cosa. Disculpen. Seguimos bien, ¿verdad? Cuéntenme, se ve. Perfecto. Ahora... Si posicionan el tabernáculo de Moisés, aquí estaría la puerta. ¿Sí? Aquí estaría la puerta. Y estas piedras, empezando por esta, uno, dos, tres, estas piedras estaban incluidas dentro de las que tenía Lucifer. También está esta, 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 esta y esta. ¿Ok? Da un total de nueve piedras. Ahora, estas que están aquí arriba, estas no las tenía Lucifer. Ni esta, ni esta, ni esta. Estamos. ¿Están copiando, hermanos? Pónganme ahí en el chat, por favor, si están copiando, si se ve todo. Sí, amén. Excelente. Les estoy dando tiempo para que copien todo lo que necesiten copiar. Ahora, lo que pasa con realidad, en realidad, con todo esto que les estoy diciendo, es que si ustedes se dan cuenta, aquí arriba, esto que está aquí arriba, este es el ámbito de la cabeza. Miren. este es el ámbito de la cabeza. Este es el ámbito que Lucifer no tenía. Él solo tenía, básicamente, esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, estas piedras que corresponden al ámbito de la cabeza, eran las que Lucifer nunca logró tener. Es decir, el poder gubernamental, el poder de reino, el poder de gobernar. Esto no lo tenía Lucifer. Él tenía solamente estas que están aquí. ¿Ok? Estas que están aquí abajo, son las que tenían. Y vamos a estudiar, como les decía, cada una de ellas, en orden, todas estas que están por aquí, las vamos a estudiar detenidamente. Entonces, como ahora solo estoy haciendo, a modo de introducción, esto que les estoy dando, les voy a ubicar aquí, en el orden en que estas piedras se encontraban. ¡Vicha, vicha! ¡Vicha! Ok. Entonces, vamos a ver. Esta que está aquí, Judá, era Sardis. Isaacar es la piedra de Topacio. Sabulón es la piedra de Carbunclo. Rubén es la piedra de Esmeralda. ¿Sí? Esmeralda. Simeón es la piedra de Zafiro. Berilo, por supuesto, es Gad. Hacer es la piedra de Onyx. Onyx. ¿Ya hicieron el dibujito? No. No. Neftalí era la piedra de Jaspe. Disculpen, perdonen, cometí un pequeño errorcito. Disculpen. Aquí en la tribu de Gad, no era esa que puse ahí, es... Diamante. Diamante, correcto, gracias. Aquí es Berilo. ¿Cómo vamos? ¿Ya copiaron? ¿A dónde? En Berilo. Berilo es en Dan. Esperando a que lo termine para hacer el copy page, para todos. Vaya, captura de pantalla. Entonces, estas tres piedras que están aquí arriba, que las vamos a estudiar de último, por eso las voy a dejar ahí en... Veremos. ¿Ok? Estas son las que Lucifer nunca logró tener. Estas que están aquí. Él solo tuvo, por así decirlo, esta pequeña estatura que está aquí. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, hermanos? Que las piedras que nunca obtuvo son las piedras que están correspondientes al ámbito de la cabeza? Me avisan cuando pueda borrar ya. Avisa. Avisa. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Pues ya, ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Este tema es larguisísimo, mis queridos hermanos. La doctora Hicks tiene un libro de esto que tiene como 400 páginas. ¿Se pueden imaginar ustedes? ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar? Ok. Muy bien. Ahora, eso significa que estas doce piedras le dan al Señor Jesucristo algo que se llama poder gobernante este poder gobernante no lo tenía Lucifer ok, nunca lo logró tener ¿por qué? porque nunca llegó a estar al ámbito de la cabeza ese don o ese por así decirlo o ese privilegio el padre se lo dio solamente a una persona ok, y ustedes saben quién es, ¿verdad? se lo dio solamente a una persona al hijo y para eso hay muchos versículos no se lo voy a dar por cuestión de tiempo pero saben, por ejemplo, cuando el padre hablaba cuando su hijo estaba cuando aparecía en los evangelios y el señor aparecía y decía este es mi hijo amado y en quien tengo complacencia Filipenses capítulo 2 dice que el padre le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es señor ok entonces le decía que cada una de las piedras mis queridos hermanos habla de capacidades capacidades o naturaleza o naturaleza ok ahora para ejemplificar mejor esto les voy a decir lo siguiente tanto el señor Jesucristo con sus doce piedras con sus doce piedras como Lucifer ok con sus nueve piedras sí va muy bien tienen un propósito cada uno de los dos tiene un propósito ¿puedo borrar esto? no bueno esto que es aquí arriba sí lo puedo borrar ya perdón sí tienen dos intereses o dos propósitos diametralmente diferentes o distintos ahora ¿para qué lo usan? ¿para qué usan esta naturaleza o esta o estas capacidades? vamos a hacer otra balanza por aquí ok a ver ¿quién adivina? ¿para qué usan las piedras? tanto Jesucristo como Lucifer escríbanlo por favor escríbanmelo aquí por favor aquí estoy viendo el chat vamos a ver ¿para qué usan cada uno las piedras o de las capacidades o de la naturaleza? por supuesto que sí vean para edificar el Señor el Señor Jesucristo y para destruir y para destruir y para destruir bien respuesta correcta así es ¿ok? entonces vamos voy a borrar esto voy a borrar esto porque voy a seguir escribiendo y ahora por lo visto y por lo que yo había pensado voy a dedicarme solo a darles una piedra nada más había preparado cinco para ustedes pero solo les voy a dar una porque ya es tarde y porque van a ver que con esta vamos a tener suficiente ¿listos? entonces les explico todo esto que les estoy diciendo vamos otra vez más aquí vamos a ver entonces el Señor Jesucristo tenía estas doce piedras ¿sí? el Señor Jesucristo tiene estas doce piedras totales completas y perfectas para edificar este es el Señor Jesucristo Él las usa para nuestra edificación Él las usa para nuestro beneficio esta naturaleza estas capacidades Él siempre las va a usar para producir algo en nosotros entonces dicho eso quiero que nos dediquemos con la ayuda del Señor a estudiar cada una de las piedras despacio con paciencia con cuidado y van a descubrir qué naturaleza es esta ¿ok? qué naturaleza nos muestra cada una de estas cosas por ejemplo vamos a empezar con esta naturaleza el Sardis o el Sardio esa va a ser nuestra primera piedra que vamos a estudiar Sardis que corresponde según el orden de números capítulo 2 y números capítulo 3 a la tribu de Judá ¿sí? entonces comencemos por definir esto si están apuntando la palabra Sardis ya les dije la semana pasada significa rojo rosado significa mostrar sangre en la cara significa separar significa quitar y significa raspar raspar una vez más se lo digo la palabra Sardis significa rojo rosado mostrar sangre en el rostro o en la cara separar quitar o raspar entonces puedo poner aquí que esta significa rojo significa rosado mostrar sangre significa separar y significa raspar esa es la naturaleza del Sardis ya lo van a ver claramente ¿sí? y Judá pues obviamente ustedes saben significa alabanza o significa alabar al Señor entonces como les digo el Señor Jesucristo tiene esta naturaleza tiene esta naturaleza de esta piedra en sí mismo es el sumo sacerdote él tiene esta naturaleza adherida a él y él vino y puso esta naturaleza cuando vino a morar en nosotros ¿ok? ahora la piedra del Sardis también significa una porción de la naturaleza de Jesucristo aquí es donde les digo por ejemplo que cada piedra representa una porción de naturaleza tanto Lucifer tiene esta naturaleza de Sardis corrupta como el Señor Jesucristo tiene la naturaleza del Sardis pero de la forma correcta debajo de la voluntad del Señor como el Señor la creó ¿ok? ahora ¿por qué Dios creó o dio esta naturaleza del Sardis? realmente lo que Dios hizo con esa naturaleza del Sardis es mostrarnos su amor mostrarnos su gracia su misericordia ¿sí? para reemplazar la naturaleza de tristeza y la naturaleza deprimida de la de la serpiente o del pecado a cambio de la alabanza ¿sí? ahora si piensan en todo lo que estamos aprendiendo y estudiando y se ponen a pensar en este momento que Lucifer tenía esa piedra del Sardis quiere decir que Lucifer tenía toda la capacidad de alabar a Dios por medio de esa piedra por medio de la naturaleza de Judá cuando el Señor lo creó cuando el Señor lo tenía en el huerto del Edén celestial Lucifer tenía la capacidad de ser alabanza de dar una alabanza hermosa una alabanza que fuera resplandeciente ¿sí? porque le había dado esa piedra y esa piedra representa la alabanza pero si se dan cuenta y aquí lo voy a señalar con otro color si se dan cuenta la palabra también significa separar y raspar ahora eso les habla de que la naturaleza que tenía Lucifer antes de estar caído de caer en pecado era que también él podía por así decirlo raspar su esta ingratitud o raspar este orgullo que empezó a salir en él él lo pudo haber hecho pero escogió no hacerlo ¿sí? ahora pregunta ¿qué sería lo contrario a una alabanza? vamos a ver escríbanme por favor en el chat ¿qué sería lo contrario a la alabanza? tremendo ¿verdad? ¿qué sería lo contrario a la alabanza? maldecir dicen algunos ahí porque resulta ser que Lucifer se llenó de lo contrario a la alabanza veamos definamos primero ¿qué es alabanza? alabar es exaltar algo exaltar al Señor en este caso ¿verdad? alabar es básicamente hablar de la grandeza del Señor de lo maravilloso que es el Señor de lo bueno que es el Señor de las grandes cosas que ha hecho el Señor eso es alabar ¿sí? entre muchas cosas ¿lo contrario a eso qué sería? o sea en lugar de yo alabar al Señor lo contrario sería criticar sí des en cuenta por favor la diferencia porque alabar como les digo es exaltar es hablar bien es hablar las maravillas pero lo contrario sería criticar entonces eso nos deja saber que Lucifer en lugar de llenarse de alabanzas a Dios cuando empezó a corromper su corazón a causa del orgullo de la vanidad de la soberbia lo que empezó a hacer es a criticar y uno mira esto en la misma plática que tuvo la serpiente con la mujer ah con que Dios les ha dicho con que Dios les ha dicho y en la Biblia nos dice que Lucifer quiso engañar a los ángeles del cielo al decirles que él se podía sentar en el trono seguramente les habrá dicho que él podía hacer mejor el trabajo que Dios seguramente les habrá dicho que Dios no estaba haciendo bien su trabajo que él lo podía mejorar se dan cuenta entonces ahí fue como Lucifer empezó a corromper esta piedra de la alabanza esta piedra de Sardis que había en él en lugar de raspar su ingratitud en lugar de raspar su indiferencia su todas estas cosas malas que salieron de su corazón él usó esta piedra para empezar a criticar y a dar lo contrario a la alabanza al Señor ok entonces vuelvo y repito voy a hacer aquí este dibujo otra vez si ya sabemos que en un lado de la balanza el Señor Jesucristo edifica y en el otro del lado de la balanza Lucifer destruye ok hablando específicamente de la piedra de Sardis por supuesto que Lucifer va a querer destruirnos ayudarnos a nosotros a que no demos alabanza al Señor sino todo lo contrario que empecemos a criticar y a estar inconformes y con ingratitud de lo que Dios está haciendo pero la piedra del Sardis en el lado del Señor Jesucristo en el lado de la edificación trabaja en nosotros si voy a escribirlo aquí trabaja en nosotros esto es increíble hermanos para raspar para remover y para separar para separarnos de que bueno de nuestras naturales carnal de esta naturaleza corrupta mientras más se forma esta piedra del Sardis del Señor Jesucristo en nosotros vamos a ser capaces de raspar nuestra naturaleza carnal de remover nuestra naturaleza carnal y de separar nuestra naturaleza carnal si para quitar placer de nuestro corazón carnal y llenarlo de alabanza y adoración por la sangre del Señor Jesucristo si ahora esto les habla mis queridos hermanos de que muchas veces como creyentes es bien fácil alabar al Señor cuando todo va bien si bendecir al Señor cuando todo va bien a otros les hace fácil alabar al Señor cuando ya todas las cosas malas pasaron y solo quedó algo bueno entonces pueden bendecir al Señor verdad pero muy contadas personas o muy pocas personas pueden bendecir y pueden glorificar y alabar al Señor en medio de la adversidad y esa mis queridos hermanos esa es la capacidad que se obtiene cuando dejamos crecer esta hermosa y preciosa piedra en nosotros porque nos raspa porque nos remueve porque nos separa porque nos duele pero así podemos bendecir y alabar y glorificar al Señor esta piedra nos enseña perdón alguien pregunta esto es conforme al crecimiento por supuesto que si es conforme al crecimiento espiritual Alfredo es de acuerdo en la medida en la que yo voy creciendo yo voy aprendiendo a bendecir al Señor cada vez más una experiencia nueva una la vez que yo voy y crucifico mi carne el Señor me da nueva alabanza y nueva adoración hacia Él cada vez que entrego una parte de mi muerte de mi dolor al Señor entonces el Señor me da vida y me da alabanza por su nombre si todo es por medio de la gratitud la alabanza tiene que ver mucho con la gratitud ok entonces alabanza es elogiar alabanza es bendecir alabanza es exaltar entonces esta piedra si se dan cuenta lo que quiera hacer Lucifer con ella en nosotros es llenarnos de crítica llenarnos de ingratitud se están dando cuenta hermanos como opera el enemigo con esta naturaleza que tuvo o estas piedras que tiene ahora tengo que decírselos mis queridos hermanos es mi deber porque a veces hay división entre hermanos entre la iglesia entre la familia porque nuestra carne mis queridos hermanos se rosa o se raspa con la carne de otros nuestro orgullo se raspa con el orgullo de otros y entonces se exponen todas estas actitudes carnales de vanagloria que hay en nosotros y entonces me ofendo me enojo porque el fulano es así porque el sultano es allá porque él no hace lo que tiene que hacer porque él no dice lo que tiene que decir pero bendito sea el señor por esta piedra del sardis porque en la medida en la que yo entiendo que todo lo que pasa me puede ayudar para mi bien o para mi beneficio entonces la piedra viene a rasparme y viene a producir más alabanza y más gratitud al señor en mí lo ven entonces el señor ocupa a otra gente en pocas palabras para frotarnos para rasparnos para lijarnos y verdad que no nos gusta hermanos usa la gente que tenemos alrededor de nosotros y eso nos ayuda ¿por qué? porque eso nos raspa nos lija nos separa más de nuestra naturaleza carnal ¿por qué? porque tengo que aprender a perdonar tengo que aprender a tener paciencia ahora sé que esto que les estoy hablando es difícil es duro ustedes quisieran escuchar otra cosa pero es lo que es lo que estoy tratando de decirles miren pues cuando venga una situación que venga en nosotros a rasparnos que venga en nosotros a hacer este roce que hay entre nuestra carne y entre el orgullo que hay entre hermanos cuando venga tenemos una opción que escoger o escogemos la naturaleza del señor jesucristo que edifica o escogemos la naturaleza del enemigo que destruye es la misma piedra la diferencia es el objetivo con el que se usa la piedra de la alabanza que va a producir en nosotros si la escogemos del lado correcto del señor jesucristo y morimos a nosotros mismos va a producir mayor crecimiento en nosotros más alabanza en nosotros pero si escogemos lo que el enemigo tiene por ofrecernos con su naturaleza corrupta vamos a empezar a criticar y vamos a empezar a tener mucha ingratitud ok tenemos que dejar de lado nuestro odio y dejar dejar de pensar que es un odio santo no hermanos eso tal cosa no existe contra los hermanos si y el problema y el problema que tenemos con esto es que nos terminamos enojando con la gente nos terminamos enojando con nuestros hermanos pero en realidad Dios lo único que estaba usando era al hermanito lo usó para que saliera nuestra carne mis queridos hermanos para que saliera nuestro viejo corazón entonces lo que les estoy diciendo es bien duro yo sé como les digo quisiera hablar de otra cosa pero pero que quieren esta es la palabra del señor el señor va a usar cualquier cosa cualquier gente va a usar cualquier circunstancia para rasparnos para remover de nosotros este viejo hombre viejo corazón que tenemos lamentablemente esa piedra tiene que venir y raspar y lijar esta otra piedra que quedó sembrada en nuestro corazón ya se los leí en romanos 7 para purificarnos para transformarnos entonces usted no tiene por qué estarse peleando con su hermano mi querido hermano si la biblia dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne o sea su enemigo no es su hermano pues ni aquel que es pretencioso ni orgulloso ni vanidoso ni soberbio ese no es su enemigo su enemigo es usted mismo su enemigo es esta piedra corrupta que tenemos que quiere criticar y tener ingratitud todo el tiempo y quitarnos la alabanza de nuestra boca así es como trabaja el enemigo si se dan cuenta son doce son nueve piedras que usa el enemigo y solo les estoy hablando de la primera ok solo les estoy hablando de la primera entonces cuando tenemos estos corazones y almas que el señor empieza a raspar en nosotros si entonces el señor empieza a levantar en nosotros una verdadera gratitud y alabanza hacia él les estoy hablando de poner la mirada donde tienen que ponerla es cierto hay gente que nos lija la tabla es cierto que se propone es que la verdad hermanos es que pareciera como que hay gente que se levantara pensando y diciendo hoy le voy a hacer la vida imposible a fulano verdad por supuesto que sí pero que creen mis queridos hermanos hasta esa gente que usa el señor para rasparnos tiene el propósito de ayudarnos a edificarnos 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 por favor vean edificarnos si ahora ya les ya les expliqué eso que es lo que lucifer va a buscar hacer entonces lo que él va a buscar hacer es que nos inclinemos hacia este lado que nos inclinemos hacia la crítica que nos inclinemos hacia la ingratitud que nos inclinemos hacia esto no lo escribí aquí lo voy a escribir que nos inclinemos hacia nuestro propio juicio ¿sí? ¿para qué? bueno si ya lo entendieron ya van a ver para qué miren pues si yo me inclino hacia el lado de la destrucción de la piedra de lucifer lo que voy a empezar es a criticar a tener gratitud y a tener juicio propio ¿y saben qué va a causar en esto en otros? a ver si ya lo entendieron ¿qué va a causar esto en otros? por supuesto que lo que esto va a causar en otros es que yo voy a raspar a otros yo voy a hacer una lija para otros ¿se dan cuenta? vean como lucifer ocupa estas cosas para destruir como ocupa estas cosas al contrario del señor jesucristo para edificar entonces voy a dejar de compartirles mi pantalla porque voy a llegar hasta ahí en el tema de Sardis es un tema muy largo muy extenso como les digo y esta es la primera piedra estamos entonces otra vez ¿me ven verdad? si me ven todos ay hermanos ¿qué quieren que les diga? ¿se dan cuenta de cómo esta naturaleza corrupta carnal quedó incrustada en nuestros corazones y por naturaleza somos ingratos somos criticones por naturaleza somos gente que emite muchos juicios gente que mira a otros y está todo el tiempo queriendo decir que es lo que los otros no hacen bien criticando yo doy gracias al señor que tenemos una iglesia sana miren yo bendigo al señor que tenemos una iglesia sana gracias al señor yo oigo otros pastores que ustedes miren hace unos días estuve hablando con un pastor amigo ajá y no tienen idea todo lo que me estuvo diciendo el pastor mira hermano que usted mira que un hermano que anduvo critican esa es la naturaleza carnal mis queridos hermanos esa es la naturaleza que el señor jesucristo quiere venir a raspar en nosotros a quitarnos la crítica a quitarnos la ingratitud a quitarnos al juicio propio y manda la gente para que hayan este tipo de roces entre nuestro orgullo y el de ellos para que nos golpeen donde nos duele el orgullo y podamos reconocer y decir señor tú tienes el control de todo señor tú eres dios por sobre todas las cosas tú eres padre tú eres rey tú eres señor tú tienes el control de todas las cosas te agradezco por mi hermano te agradezco por mi hermana te agradezco por mi jefe te agradezco por fulano de tal si me entienden entonces vean como las dos piedras de la alabanza de judá pueden hacer una cosa diferente en nosotros en el lado del señor jesucristo puede darnos alabanza para el señor para bendecir al señor y decir te agradezco porque si fulano no me hubiera dicho tal cosa yo no me hubiera dado cuenta que yo estaba enojado si sultano no me hubiera dicho tal cosa yo no me hubiera percatado de lo que había en mi corazón pero en el otro lado de la balanza lucifer quiere que cuando pase algo así nos inclinemos hacia esta piedra corrupta del sardi de judá y nos llenemos de crítica nos llenemos de aquello de vos no sabes lo que está pasando vos no entendés que el fulano de tal a saber que se cree si ven la diferencia vean entonces les estoy explicando cómo lucifer opera y trabaja en nuestra contra por medio de esta naturaleza que se robó por eso vuelvo y repito bendito sea el señor jesucristo porque él tiene esta misma naturaleza en el sentido correcto él tiene cómo mostrarnos cómo se hacen las cosas él tiene cómo mostrarnos la el verdadero trabajo de esta de esta hermosa piedra que el señor está queriendo formar en nosotros si entonces vamos a dejar hasta aquí mis queridos hermanos porque la siguiente piedra que vamos a estudiar es el topacio pero eso lo vamos a dejar para la otra semana entonces sólo quería introducirles bien este tema acerca de cómo la naturaleza corrupta del hombre vino a estar en el estado en que está y vino a terminar en el que en el estado en el que ha terminado a causa de que el hombre aceptó la voluntad de la serpiente si y ahí es donde todo empezó a trastornarse si se dan cuenta he venido mostrándoles con la palabra del señor cuál es la imagen correcta que el señor creó en el hombre o que el señor diseñó en el hombre cómo se ha perdido esa imagen y cómo ahora luchamos en contra de esa imagen corrupta en nosotros y cómo con la ayuda del señor jesucristo estamos poco a poco paso por paso buscando crecer en él para que esa imagen vuelva a ser formada en nosotros amén entonces eso es maravilloso quiero dejarlos con esa pequeña reflexión mis queridos hermanos dense cuenta cada vez que está pasando algo cada vez que alguien dice algo de ustedes cada vez que algo no está saliendo como ustedes piensan vayan al señor digan señor esto que está produciendo en mí esto está sacando mi enojo esto está sacando mi frustración esto está sacando mi cuando cuando mis hijos se propongan a sacarme del cuadro cuando quien sea mi esposa mi suegra mi suegro mi papá mi mamá quien sea por alguna circunstancia me dicen algo y yo estallo en ira y en enojo tranquilos vayan al señor y digan señor porque salió esto de mí señor que está buscando rasparme a mí y hace unos hace como unos tres años creo yo que les di una pequeña una pequeña serie del orgullo y les decía que el cuando vienen y nos ofenden de alguna forma o ofenden nuestro orgullo es el señor mandando un martillazo al muro o al témpano de hielo que somos a veces para golpearnos y para para decirnos hey tranquilo vos no sos aquí el gran yo soy aquí yo soy el gran yo soy tenemos que entender eso mis queridos hermanos porque todo lo que pasa puede ayudarnos para edificarnos o para destruirnos para nosotros esa esa lija y para hacer esa ese instrumento con el que vamos a estar raspando a otros y haciéndolo enojar a otros y haciendo sacar lo peor de otros y el señor jesucristo no quería eso el señor jesucristo quiere que del lado correcto nosotros nos raspemos a nosotros mismos o él nos raspe a nosotros para darnos cuenta de lo que somos y para que él pueda despertar o para que él pueda hacer crecer en nosotros la alabanza hacia él si y cuando entendamos eso vamos a poder decir al señor sea toda la gloria porque él usó a estos hermanos para que yo pudiera ser transformado y eso no significa que voy a quedar resentido con los hermanos eso significa mis queridos hermanos que voy a tener gratitud por mis hermanos para terminar ¿saben qué? les voy a leer algo para terminar vámonos a Ezequiel por favor no perdonen Zacarías disculpen vámonos del versículo 2 por favor capítulo capítulo 13 versículo 2 con eso vamos a terminar dice y en aquel día dice Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia y acontecerá que cuando alguno profetizaré aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaran y sucederán aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir y dirá no soy profeta labrador soy de la tierra pues he estado en el campo desde mi juventud ahora vean el versículo 6 que es el que me interesa y esto lo voy a dejar en pausa y de aquí me voy a arrancar la siguiente semana si el Señor permite y le preguntarán y le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos ok esta es una profecía del día de Jehová es una profecía del día en el que el Señor Jesucristo regrese con poder a juzgar a la tierra entonces cuando vean las heridas en sus manos le van a preguntar ¿qué son esas heridas en tus manos? y dice que él va a responder con ellas fui herido en casa de mis amigos ok es una lección básica ahora la pregunta es hermanos ¿en qué mundo y en qué planeta alguien puede decir que sus amigos le hicieron esas heridas que lo crucificaron que lo asesinaron que lo juzgaron injustamente ¿en qué planeta alguien puede decir estas son las heridas que me hicieron en su casa mis amigos? ahora solo les habla de una cosa es lo que les he estado tratando de explicar el Señor Jesucristo en su naturaleza de alabanza y de perdón que tiene en él la naturaleza de la piedra del Sardis ¿sí? él entendió que sus amigos es decir la casa de Israel los judíos los romanos que lo crucificaron que lo hirieron lo único que estaban haciendo era ayudándole a cumplir el plan maestro de Dios por eso él les llama a sus amigos entonces estoy tratando de decirles a ustedes que la gente que nos lija la tabla que nos raspa la gente que nos ¿verdad? ustedes me entienden esa gente son amigos suyos tienen que aprender a perdonarlos porque esa gente les está ayudando a conocer el plan de Dios para sus vidas esa gente les está ayudando a cumplir el plan de Dios para sus vidas si no tuvieran si no tuvieran que les lija la tabla no tuvieran gente a la que tienen que perdonar si no tuvieran gente que les falle no tuvieran gente a la que tienen que perdonar y si no tuvieran gente a quien perdonar ustedes no podrían desarrollarse en la naturaleza del Señor Jesucristo se dan cuenta como estas cosas nos ayudan a nuestro bien entonces estoy tratando de decirles que durante toda la vida van a tener gente que les va a fallar toda la vida van a tener gente que les va a ofender toda la vida van a tener gente que no les va a tomar en cuenta que los van a menospreciar que los van a hacer a un lado pero cuando eso pase tomen eso díganle Señor te agradezco te bendigo porque esto ha despertado en mí enojo resentimiento te lo entrego Señor te lo rindo purifica me hazme un corazón como el tuyo entonces te bendigo te alabo y ahí se está formando la piedra del sardis en nosotros amén y eso nos está ayudando a que la naturaleza de Jesús se forme en nosotros y eso nos está ayudando mis queridos hermanos a que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida que es llegar a tener la imagen del Hijo nuevamente en nosotros muchas gracias a todos por hacer el tiempo de estar aquí con nosotros hoy vamos a continuar este tema la próxima semana Dios mediante a seguir una a una de las piedras poco a poco pero si ya se dieron cuenta con una tenemos bastante trabajo que hacer ¿verdad? con una tenemos bastante trabajo ahora imagínense cuando aprendamos acerca de todas gracias a todos quiero saber si alguien tiene alguna duda por favor antes de terminar la transmisión vamos a ver vamos a ver vamos a ver